Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Seitz. Los invitamos a nuestra Barbería en Yrigoyen 767, a que puedan compartir un momento único con nosotros, una experiencia única, que puedan venir, cortarse el pelo, un corte de barba, que puedan tomarse una cerveza, un momento único para el hombre, un espacio único para el hombre también. Así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias.